Desde este pequeño espacio donde se han instalado equipos de última tecnología, el recinto universitario busca aportar datos precisos para conocer la variabilidad del clima. Ahora sabemos que estamos expuestos a diferentes variantes del clima y por lo tanto es necesario contar con esta tecnología de punta, por así decirlo, que nos va a permitir tomar de manera acertada las decisiones oportunas. Y otra de las cosas fundamentales es que también puede contribuir en la formación integral de los muchachos y de las muchachas que están formándose en esta casa de estudio. Esta estación donde se realizarán mediciones sobre el comportamiento atmosférico permitirá a los productores establecer sus cultivos con certeza, utilizando el clima adecuado. Porque te va a dar el norte, ¿cuándo es que vos vas a poder sembrar las áreas? Porque realmente ahorita sabemos de que este año fue bastante golpeado, ¿verdad? Fue bastante golpeado por el cambio climático. Hoy en día esta planta nos va a ayudar a nosotros para poder coordinar acciones, tanto las universidades como las organizaciones de pequeños y menos productores de la zona para poder incidir más en el ciclo productivo que lo corresponde a cada ciclo. Este nuevo equipo identifica 12 variables climatológicas con el fin de predecir los fenómenos naturales que están ocurriendo en la región, los que serán digitalizados en tiempo real. Es una estación bastante moderna, trabaja con la señal de telefonía claro 4G y la información se almacena directamente en las nubes y vamos a tener posteriormente, vamos a estar lanzando el link en nuestra página de nuestra universidad donde el público en general va a poder consultar en tiempo real el comportamiento de estas variables. Para nosotros tiene que ver principalmente en la lluvia, cuánta agua cae, cómo está la saturación del suelo, la velocidad del viento, ¿verdad? Entonces nos ayuda a trabajar en un sistema preventivo durante el periodo de la lluvia para evitar inundaciones en algunos sectores vulnerables de la ciudad y deslizamiento en otros. Esta iniciativa permitirá crear acciones y tomar decisiones de acuerdo a la necesidad de cada sector conscientes de que el clima cambia de forma acelerada. Les informó Helen Solís